Hola, me encuentro hoy aquí para hablarles de la aplicación Dash, una aplicación con criptomoneda que las usa para simplificar la vida, la tengo acá en el teléfono celular, le dan justamente a Dash y allí van a tener todo lo que necesitan, no solamente a través de Dash Merchant para que las empresas puedan ya comercializar con este tipo de moneda y tenga usted las herramientas necesarias para que esto pueda ser posible. Si tiene alguna duda o comentario también que quiera hacer o alguna pregunta puede irse a Dash Help que allí a través de redes sociales o también WhatsApp va a tener todo aclarado, va a ser muy simple, muy fácil y le va a simplificar la vida, además haya diversos establecimientos entre ellos de comida rápida como Papa Jones, Wanshee Burger o Software que los están utilizando, bajen la aplicación y estén al día con Dash, un abrazo.